El nivel de ese sabor Esta es mi vida como un cuento de pasión De una princesa con sus ojos embrujó Y al besarse muchas cosas cometió Esta es mi vida y no es nada de decisión Que en un castillo de amargura me dejó Un calabón cristianero de su abono Contra la mano de su vestida yo lo sé Esta es mi malo a sus pies me derrumbe Un pedrago de su belleza sobre ti Y a ti lo llamo Corazón Yo confíste Rigo Sabor Y es el grupo favorito mi niña Grupo XT Y es el grupo favorito mi niña Y es el grupo favorito mi niña Vivo Y la princesa con su padre Sor El grupo favorito mi niña Amor Y es el grupo favorito mi niña Yo luché, está de mano a sus pies, me deslustré, contra las ganas de su belleza, promesé. Y así luchando, tu corazón no sentiste.